Yovox Internacional Primicia Levantamos las manitas arriba La Primicia Los Nuevecitos 2022 De las Impactadoras de la Guailía Una gota de Jalima Las Lágrimas Voy a derramar por ti Yo quiero que canten todos ¡Vamos, Riva, 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 Riva! ¡Vamos, Mayes! Sigue, sigue bailando Sigue, sigue bailando Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Buen día para mí ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¿Y dónde están los varones? Una gota de Jalima Y una gota de Jalima ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! La familia de Juan ¡Vamos a bailar y gozar esta noche! ¡Aan, Vicente! Una gota de lágrimas, hoy me regaló Una gota de lágrimas, hoy me regaló Yo por ti, yo por ti tengo la esperanza Que ya volverás Yo por ti, yo por ti tengo la esperanza Que ya volverás Hoy día, hoy día, hoy día Una gota de lágrimas, hoy me regaló Una gota de lágrimas, hoy me regaló Yo por ti, yo por ti tengo la esperanza Que ya volverás Yo por ti, yo por ti tengo la esperanza Que ya volverás Así Hoy día, hoy día, hoy día Sigue, sigue, sigue Estoy llamando por ti Por ti, solamente por ti La mano se arriba Los brazos se arriba La mano se arriba Para ti, la primicia, la nueva Dama, 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 Cleber ¿Cómo estás? Esa batonía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo por ti, yo por ti, yo por ti Hoy día, hoy día, hoy día Hoy día, hoy día Hoy día, hoy día No sé por qué me conoces Yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé Ahora No sé por qué me enamoré Yo de ti, yo de ti No sé, yo de ti, yo de ti Hoy día, hoy día, hoy día La mano se arriba Los brazos Arriba La mano se arriba Los brazos Arriba Salta, salta, dispa Boyo, boyo, dispa Salta, salta, dispa Boyo, boyo, dispa Bueno, la comida se ha dado Irultiante Buena, buen día Gabriel Elisario Ana Rambo Néstor Tadí El chico rey cerrado En medio de la cruz Para no perder las chicas sufridas ¿Dónde están las mujeres? Nos casamos Ahora No sé por qué te conozco Yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamoré Yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamoré Yo de ti, yo de ti No sé por qué me enamoré Yo de ti, yo de ti No sé por qué te conocí, yo no sé, yo no sé No sé por qué te conocí, yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamoré, yo perdí, yo perdí No sé por qué me enamoré, yo perdí, yo perdí Buenas peluchas, buen día, buen día, buen día Primicia, 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 primicia Lo nuevo, nuevo, de las intratadoras de la bailía Con amor, para César Aguilar Para puros corazones A Guilherme, a Camila, a Richard Sancero Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Sigue, sigue, sigue ganando Sigue, sigue, sigue gozando Ahora sí lo regalamos ¿Quién quiere su regalito? 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 ¡Pasito, buen día! ¡Pasito, buen día! ¡Pasito, buen día! ¡Así! ¡Vamos, Manny! ¡Ahora, quién gana, quién gana! ¡Chuteriles, Juanita! ¡A ver, quién gana! ¡Las mujeres o los varones! ¡Las mujeres! ¡Ciérralo, ciénralo! ¡Vamos, Manny! ¡Así! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Manny! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, cari, cariñosa! ¡Vamos, Pansy! ¡Van ganando los varones! ¡Van ganando los varones! ¡La familia Baranda! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres!